¡Y las manitos arriba, Bolivia! Damas y caballeros, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están los varones? Vamos a bailar, con el brazo en la mano ¿Quién les guarda las oreñas? ¡Den su! ¡Así, así, así, corazón! ¡Muélve! ¡Muélve! ¡Den su! ¡Den su! ¡Den su! ¡Con un mar, con perseverancia! ¡Te lo quise! ¿Quién sí es cariño? Si tienes alguien mejor Si yo te obligo, yo no te insisto para estar conmigo ¡Amor! ¡Escucha! Si te amas y volúco ¡Soy corazón! ¡Hazle caso al corazón! ¡Ay amor! Si quieres amarme, si quieres dejarte de ti a depender ¡Ahora! Haz lo que su corazón siente a mí ¡Escúchame! ¡Dice! Haz lo que su corazón siente conmigo ¡Cántanos! ¡Dres! Si quieres amarme a mí, pues amame ¡Canta a las mujeres! ¡Dice! Si quieres dejarte a mí, pues déjame ¡Ahora! ¡Pulina! ¡Como la mueve! ¡Como la goza! ¡Jude Fernández! ¡Y toda familia calle! ¡Y la gente bonita en Chabaya! ¡Guachacaya! ¡Miradores! ¡Con las manos abritas! ¡Quién sí es una muertecita! ¡Quién sí es una muertecita! ¡Viva! ¡Júbete! ¡Júbete! ¡Así corazón! ¡Dice! ¡Y ese casito me gusta! ¡Y ese casito también! ¡Y toda la gente! ¡Los enamorados! ¡Las enamoradas! ¡Canta! ¡Vamos a quitarla suave! Porque vives cariño, si tienes a alguien mejor Y yo te obligo, yo te insisto para estar conmigo Y por llamar sin voluntad, hazle caso al corazón Si quieres amarte, si quieres dejarte, de ti ya te vencí Haz lo que tu corazón se dice a ti Haz lo que tu corazón se dice por ti Si quieres amarte a mi, pues amame Si quieres dejarte a mi, pues deja a ti Así es en el amor, que encanta el corazón ¿Para qué más querernos? ¿Para qué engañarnos? Así es en el amor, que encanta el corazón ¿Para qué más querernos? ¿Para qué engañarnos? ¿Para qué más querernos? ¿Para qué más querernos? Somos hombres decepcionados, las mujeres engañadas A bailar, a bailar, pero sin morar Y esa vueltecita Y esa vueltecita, masita Amor ¡Muévete!